Sí, ¿qué pasa? Esa vez he estado juntando un dinerito. Ya lo veo. Y quiero invertir, pero manteniendo disponible mi dinero. Con un paquete práctico a corto plazo, usted puede disponer de su dinero cada 3, 7 o 30 días, según el plazo que elija. Y además le pagamos atractivos e intereses. ¡Me quito un peso de encima! Si necesita un servicio bancario, venga a verme. Venga, venga, serpiente.